Hola amigos, muy buenos días. Hoy es viernes 12 de enero del año 2018. Son las 7 y 9 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Arrendón y los estoy saludando deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Un feliz día, un feliz semana, un feliz mes, un feliz año. Que Dios los continúe bendiciendo y que todas las metas y los propósitos que se han propuesto para este año se cumplan bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien, nuevamente por acá, después de unos días de descanso, estuve descansando con mi familia en San Andrés. Estuve 10 días maravillosos, muy felices, muy contentos. Consejo, cualquier cosa que dejes de hacer por estar con tu familia vale la pena. Cualquier cosa. ¿Ok? Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado corazón. corazón. ¿Y por qué corazón? Ok, porque resulta que el propósito o uno de los propósitos que se ponen muchas personas siempre a comienzo de año es ir al gimnasio y bajar de peso. ¿Cierto? Todos, no, a partir del primero de enero, bueno, a partir del seis, después del Puente de Reyes, me meto al gimnasio y ahí sí me voy a poner muy juicioso a bajar todo esto que he comido durante diciembre o empezar ahora sí a hacer ejercicio. O sea, comenzar una actividad. Y todos sabemos que cuando llegamos al gimnasio nos hacen una valoración y lo primero que nos dice la persona que nos hace la evaluación o la valoración es tienes que comenzar haciendo cardio. O sea, lo primero que tienes que hacer es trabajar el corazón. Sí, una vez trabajado el corazón, regulada la frecuencia cardíaca, ya podemos empezar a bajar peso y ahí sí conseguir resultados. Pero siempre lo primero que hay que hacer una vez se retoman ejercicios para el cuerpo, la parte física, es trabajar el corazón. ¿Por qué? Porque nos puede dar una arritmia cardíaca, un problemita y nos complica todo. Así es en el gimnasio, pero así es todo en la vida. Tienes absolutamente todo. ¿Tienes un nuevo trabajo? Prepara primero el corazón. ¿Quieres dedicarte a estudiar? Prepara primero el corazón. ¿Tienes un nuevo sueño, una meta? Prepara primero el corazón. ¿Sí? ¿Quieres tener más intimidad con Dios? ¿Tener más relación con Dios? Prepara primero el corazón. Eso es básico. Es fundamental. Primero el corazón para todo. Tu corazón físico, tu corazón espiritual. Hay que ponerlo al día. ¿Sí? Si tú no tienes tu corazón alineado con tu propósito, difícilmente un proyecto va a dar buen resultado. Primero el corazón. Así como en el gimnasio. Dios los continúe bendiciendo. Que tengan un día maravilloso, un día espectacular. Y saludo, bueno, saludemos por aquí a mi amigo Luis Humberto Sánchez. Dice, muy buenos días. Hoy es viernes. Muy buenos días, Luis Humberto. Gracias. Florencia Guzmán, Alexa Puentes, Claudia Ramírez, Pedro Reino. Un fuerte abrazo. Mi querido Tocayo, Manuel Delgado. Florencia Guzmán dice, qué lindo consejo. Gracias a ti. Florencia, Tatán Steven. Un fuerte abrazo, Tatán. Alexa Puente dice, excelente tema. Dios te bendiga. A ti también, Alexa. Ángela Pérez Prima, un fuerte abrazo. Un feliz año. Dice, así es, Prima. En todo hay que ponerle corazón. Así es, Marta Luz Castellanos, Lucía Tavera, Astrid Tamayo. Un fuerte abrazo, Astrid. Y a todos los que me acompañan día, 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 por aquí en estos mensajes. Chao, 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 chao. Pásenla muy bien.